Contento de estar acá en Leones, contento de participar en estas nuevas jornadas trigueras, un año más. Y la verdad, con toda la expectativa que esto siempre tiene, ahora con el agregado del módulo internacional que estamos participando, mañana, también a la mañana, entregando buenas prácticas agropecuarias y a la tarde generando esta mesa triguera donde se pone en el valor con estos temas que hay que discutir con toda la cadena para poner una estrategia de poder generar mayor producción y seguir consolidando este tema que en el último tiempo se dio con el trigo. Así que, bueno, estamos en esa expectativa. Claramente, como decimos siempre y como cada vez que nos encontramos, Sergio, la solución de la Argentina está en la producción, está en el valor agregado al origen, está en el tema de transformarnos y yendo hacia el mundo. Está por ese lado, ¿no? Sí, nosotros no hemos cansado de repetirlo. Creo que eso es una interpretación que venimos haciendo hace tiempo. Ojalá que, bueno, las palabras del ministro Domínguez hoy pareciera que van en esa dirección. Ojalá que realmente también el gobierno, que tiene la decisión macroeconómica, porque uno puede tener la buena voluntad, pero después la macroeconomía puede ayudar o puede ayudar, ¿no? Lo que nosotros siempre decimos es que hay que ir por mayor producción. Y para ir por mayor producción hay que ir por incentivo a estímulo. Y cuando se restringen, por ejemplo, las exportaciones, o sigue habiendo una penalización a través de las retenciones, la verdad es que no hay confianza en el productor. Nosotros estábamos viendo recién cómo crece el mercado del trigo en Brasil. No hay reflexión en la participación de los reguarios. Entonces creo que esa es la discusión en serio que queda. Obviamente queda en otro ámbito, en el Congreso de la Nación. Y me parece que es bueno que esta prédica que venimos haciendo nosotros, de manera sostenida y cansable, que lo viene diciendo el gobernador, algún día dé su fruto, porque es absolutamente contradictorio que podamos decir que queremos mayor producción y tengamos retención. Y por el otro lado, como cordobeses, cualquier cordobés, como piensen, tiene que estar levantando la bandera de que no puede haber retención porque son recursos que se lo van en nuestra provincia. Más allá de que la producción puede estar bien, los precios puedan ser buenos, pero son 3.000 millones de dólares que se van y lo vuelve absolutamente casi nada para Córdoba. Y el ministro Domínguez, que basó prácticamente su discurso, uno que analiza discurso, es el trabajo de uno, basó discurso en tus afirmaciones, reafirmando lo que vos dijiste en el discurso, pareciera tener ese camino. Obviamente siempre hay decisiones políticas, contexto macroeconómico, como decís vos, pero también habló muy bien de la provincia de Córdoba con respecto al programa de la provincia verde, habló del tema de la biotecnología, que prácticamente en Córdoba se trabaja día a día, son, digamos, discursos alentadores que se deberían reflejar en las decisiones. Exactamente. Con lo dicho, yo creo que son buenas expresiones, que si eso se refleja en decisiones políticas, eso va a ayudar muchísimo. Ahora, una cosa es decirles, yo creo, las buenas intenciones, y otra cosa es lograr que haya una macroeconomía que ayude a que haya una exposición. Nosotros, por ejemplo, en ganadería, hace mucho tiempo que tenemos la misma cantidad de animales. Bueno, este programa de ganar puede ser bueno, nosotros vamos por el financiamiento, nos vamos a acompañar. Se activó, ¿no? Creo, o por lo menos empezó a arrancar hoy. Nosotros que vinimos desde el primer momento, ya en el mes de diciembre, cuando salió esto, el Banco de Cáceres planteó que el Banco de Córdoba va a participar, o por el 3 mil millones de pesos. Bueno, ahora aparentemente se van a firmar los instrumentos, y ojalá que sea así, para que muchos productores ganaderos puedan acceder a este financiamiento, que van a ser a tasas subsidiadas. Bueno, digo esto, pero nos gustaría más que también, complementariamente a esto, se dijera que no hay cupo ni restricción a las exportaciones, y que también, por ejemplo, las retenciones, aunque sean nueve puntos a la carne, o tiene carne, desaparecieran. Son buenos, a ver, mensajes positivos para recrear la confianza que el inversor, el emprendedor, el productor necesita. Claro, porque siempre se dice desde Córdoba, es imposible sacar todas las retenciones al día de hoy, como está el panorama, sin lugar a dudas. Pero hacer algo programático, y que se cumpla, y que sea, como siempre se dice, en política de Estado, ¿no? Por supuesto, nosotros planteamos que hay una ley, no somos de vagón, no somos irracionales, que hay una ley, que de ciudades muy claras, que vaya en un término, por ejemplo, en la soja, que es lo más gravoso, digamos, porque es el 33%, que vaya en una eliminación gradual de las retenciones, cuando se hicieron 5, 6, 8 años, pero que haya un planteo estratégico hecho por ley, con respaldo legal, para que no venga alguien y lo cambia el otro día, como pasó con la época de Macri, que Macri tuvo la buena intención de bajar la retención, y después cuando necesitó plata la manateó nuevamente. Entonces, me parece que eso no es correcto. Y lo mismo que de pronto, con el tema de las restricciones a las exportaciones, me parece que es mentira que hay que desacombrar el precio del mercado interno, más un relato que otra cosa, porque el precio de la carne no bajó, no bajó, y se perdieron 1.200 millones de dólares en este año de exportar, que podríamos exportar mucho más todavía. Es cierto, el sector ganadero tiene dificultades, pero me parece que lo que tenemos que hacer es, para sumar esto, es generar confianza y la confianza se genera con estas ideas que vayan apuntando fundamentalmente en que el que invierte sepa que un día no van a decir una cosa y al otro día le van a decir otra, que este es el problema que pasa en Argentina. En Argentina un día vamos por un lado a la banquina, el otro día vamos por el otro lado, y eso no construye absolutamente una macroeconomía seria, previsible, que es donde se tiene que agarrar el que tiene la necesidad y la decisión de invertir. Me parece que ese es el camino, ojalá que se logre, porque también es cierto, y el ministro también lo planteaba, algo que nosotros venimos diciendo, el único motor que ha quedado vivo después de la pandemia es el sector agroalimentario, el sector agroindustrial, y ese sector es el que hay que reconocerlo primero y yo creo que ahí fue uno de los mayores problemas. Los gobiernos nacionales que son muy centralistas no saben lo que pasa en Leones, en Marcos Juárez, en Abulayo, no tienen ni idea de lo que pasa y eso hace que de pronto no puedan tener decisiones acertadas. Por el otro lado, después, si se lo reconoce, hay que protegerlo, esa actividad tan importante. Y si es posible, hay que estimularlo, incentivarla con financiamiento, con herramientas importantes que permitan fundamentalmente al productor subirse a ese camino sostenible en el tiempo para seguir aumentando la producción. Obviamente, invirtiendo en fertilización, invirtiendo en vital energía, invirtiendo en innovación tecnológica, invirtiendo en un montón de cosas para mejorar la productividad, invirtiendo en riego, pero todo eso lo va a hacer si hay un camino sostenible en el tiempo, si sabe, como decía antes, que no le van a cambiar las redes de juego. Ayer, la última, ayer en el programa dábamos cuenta de un aumento de aportes a los consorcios camineros, que siempre es una gran preocupación del gobierno de la provincia de Córdoba, una medida que se ha tomado para, obviamente, el mejoramiento de la infraestructura, ¿no? Sí, sí, obviamente nosotros somos defensores del modelo de gestión de los consorcios, sabemos que la plata siempre es finita y las necesidades son siempre infinitas, por decirlo de alguna manera, pero más allá del presupuesto importante que tienen los consorcios, que casi aumentaron el 55% presupuestariamente, cuando hay inflación, lo que vemos presupuestas en diciembre, llega ya a mayo y ya se denaturaliza, por eso es la decisión de la mesa enlace junto a nosotros de poner una inyección extra de 300 millones de pesos, igualitariamente para cada uno de los consorcios, o sea que, si vamos acá que hay 280 consorcios, van a ser más o menos un millón 100 mil pesos cada consorcio, que se van a pagar en los meses de marzo, abril y mayo, que es cuando más se necesita tener buenos caminos para sacar la producción, así que creo que es una idea acertada, fue en vista por los consorcistas, los regionales, por supuesto, va a escuchar también que eso no alcanza, y nada alcanza, pero nosotros creemos que es un aporte importante y que es un camino que hay que construir entre todos, trabajando para hacer más eficiente el sistema, hay que hacer más eficiente el sistema, los consorcios que tienen integridad de Cuenca, que vos fuiste parte del lanzamiento cuando vino el gobernador a Marcos Juárez, bueno, precisamente es la superación de la eficiencia que hay que buscar para que todos los consorcios, canaleros, camineros, de conservación del suelo y las instituciones trabajemos juntos para que el sistema sea mucho más integral y más eficiente para que haya una respuesta más adecuada. Bueno, creo que son ideas que se van plasmando, van evolucionando y seguramente van a ayudar a que este sistema tan importante que los consorcios camineros que nosotros queremos defender obviamente puedan fortalecerse en el tiempo y seguir prestando el servicio que prestan desde hace más de 70 años. Clementino era la última, mañana buenas prácticas agropecuarias, el programa se vuelve a entregar en Leones también. Sí, también en Leones y después... Se originó acá el programa. Exactamente, yo lo dije hoy, digamos, era el momento más difícil de inundaciones en toda la zona del sureste y ahí empezaron las ideas y surgió esta idea sobre todo con el INTA de pensar en la sostenibilidad del sistema, de hacer las obras pero también tener un cambio en la actitud cultural y en la forma de producir. Ya llegamos al sexto año, tiene un respaldo de ley, mañana estamos entregando aportes en 2021 acá en Leones, lo vamos a hacer hasta la cinta en Gilles y vamos a seguir sosteniendo esto hasta terminar, nos quedan más de 100 productores todavía porque bueno, la pandemia, el fin de año, el asunto administrativo fue estirando los plazos pero ya nosotros pensamos que en el vez de abril, mayo vamos a estar lanzando la sexta edición con más recursos que tenemos en el presupuesto para seguir reconociendo y estimulando al productor agropecuario. Bien, hablando de los discursos en Córdoba Básico te lo digo, el domínguez te lo va a hecho a Oriar al plan dijo, viste que dijo que va a tomar buena práctica de los recogidos. Ojalá porque nosotros dijimos siempre que hay algo que se tiene que contagiar, yo valoro que se reconozca este esfuerzo de los productores y ojalá que sea una política a nivel nacional que perdure el tiempo porque eso va a ser muy bueno. Bueno, Santa Fe ya lo invitó. Bueno, Santa Fe lo invitó, creo que hoy todos estamos hablando de esto y hay que pasar del dicho al hecho, ¿no? No solamente tiene que estar en el discurso sino que tiene que estar en políticas concretas, políticas públicas, como dijiste, políticas de Estado que más allá el gobernador, el ministro puedan seguir siendo en el tiempo ideas que validen y reconozcan a aquel productor que sigue incorporando buenas prácticas tranqueras adentro de su campo.